Hola queridos amigos, hoy miércoles 13 de septiembre de 2023 se corrió la etapa 17 de la Vuelta a España en llegada en alto entre Riva de Cela y Alto de Languirú 124 kilómetros que fue competencia entre los ciclistas del mismo equipo que le están haciendo el cajón a Ced Cus hoy ganó Primo Roglic con un tiempo de 3 horas 15 minutos 56 segundos del Jumbo Birma y llegó con el mismo tiempo en el segundo lugar Jonas Wienegaard del Jumbo Birma los dos, el uno ganador del Giro de Italia y el otro ganador del Tour de Francia y quieren ganarse en este mismo año también la Vuelta a España y dejar a su compañero y gregario Ced Cus sin vuelta que es el actual líder Ced Cus llegó tercero a 19 segundos el mejor colombiano fue Santiago Vitrago del Bahrein a 1'21 la general continúa a Ced Cus de líder que hoy está cumpliendo años felicitaciones para él que le quieren dar el regalo y sacándolo del liderato con 60 horas 34 minutos 21 segundos segundo Jonas Wienegaard del mismo equipo Jumbo Birma a 8 segundos tercero Primo Roglic del Jumbo Birma a 1'08 y pues el mejor colombiano es Santiago Vitrago que ya llegó a los 10 primeros con 11'26 lástima que están haciendo este cajón y eso no es una campaña de equipo es un irrespeto para todos los que hemos visto el silencio toda la vida pero suele pasar ya ha pasado en el pasado y que valga la redundancia y los bendiga amigos chao chao